Bueno, no puedo contar más porque si contara más sería Mario Moreno, también flas. Y hoy no me toca. Cuánto siento haber estado enamorado Yo lamento haber estado junto a ti Ver que en las horas que contigo yo he pasado Que no consigo olvidarlas dentro de mí Y ya no puedo doy a la cabeza o en la almohada Siento tristeza porque solo pienso en ti Y es que tu amor es como el sol después de la fría ¿Se queda tu presencia o es imprescindible para mí? ¿De qué? Dime por qué Dime por qué me has abandonado ¿De qué? Dime por qué no estás apelado Yo sé Si podré soportarlo Solo tengo corazón Y la tía que lo he dado ¡All right! Ya no puedo apoyar La cabeza o en la almohada Siento tristeza porque solo pienso en ti Y es que tu amor es como el sol después de la lluvia ¿Se queda tu presencia o es imprescindible para mí? ¿De qué? ¿De qué? Dime por qué Dime por qué me has abandonado ¿De qué? Dime por qué no estás apelado No sé No sé Si podré soportarlo Solo tengo un corazón Y la tía que lo he dado 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 No sé Solo tengo un corazón Y la tía que lo he dado Y la tía que lo he dado La tía que lo he dado Gracias, gracias.